Y ni lo hemos visto Grande Nintendo Vale, tenemos que ir La arena glaciar ¿Dónde es eso? Vale No sé Me recuerda un poco esto a Mares 64 Eso de ahí, ese hueco Me recuerda a Mares 64 16 horas Que por si yo llevo tiempo Ey, ey, ey Dejarme, dejarme, no me interesa El Volus, ¿no? Vaya, pero es el Queen Hueca Me resulta lo más gratificante Toparme con un rostro conocido En un lugar como la Tundra Alba Me viene de entregarle a Rao Con un pedido de setas Spaz Y también podría proporcionarte a ti Valer esa información sobre Avalu ¿Qué me dices? ¿Te interesa? Claro que sí Por supuesto Resulta que Avalu es el quinto De los Pokémon señores De la región de Isui Cierto Y es de armas tomar Como iba diciendo Según tengo entendido No solo es capaz de arrojar bloques de hielo Como si de despiezas de la artillería se tratara También puede lanzar enormes témpanos E incluso hacer brotar estalagmitas del suelo Semejante podría Medentraría a cualquiera ¿No crees? Albrósito al parecer Avalu de antaño Llegaba a medir Treinta metros de altura Un tamaño que intimidaría Más valiente de los corazones ¿No crees? Cierto Pero no hay que preocuparse Si comes setas de espada E entregarás la conciencia Desarrollarás una buena Pesculatura Y ir andando a la arena De tanto leer Sería harto interesante Ver a esa persona de Avalu Pero teniendo en cuenta Todos los factores Creo que el Ries No merece la pena Y soportar este espíritu No me ilusiona Así que será mejor Que me vaya Vale Ey, ey, ey Déjame tranquilo Vaya Esto no asciende más Se queda ahí Vale No, pero Realmente era el pan Vamos Ya el Raco Esta es pesadete Finalmente la fuerza De tu convicción Se ha impuesto Y se haya sido Más bien la fuerza Otorgada por los vínculos Que has forzado Con humanos y Pokémon Bueno Me pondré Vanos a la obra Para elaborar Almasferas Con el hielo eterno Que has reunido He aprendido a predicarlas Con mis músculos Será cuestión de Abrir y cerrar de ojos Creo que lo haces Con el sabaco Dicho y hecho Aquí tienes Y que siempre Trata a Valuk Continuar por aquí Eso sí Quedas avisado A Valuk Te lanzará Grandes bloques de hielo Por lo que te recomiendo Que los escribes De lo contrario No serás capaz De apaciguarlo nunca Vamos Por cierto Mis Pokémon ¿Cómo van? ¿Están a tope? Necesito los de fuego ¿Avaluk es un pájaro? Vale No sé ¿Qué es eso? No Un pájaro no es Dios Si no se cabe ¿Es un tortugón? Quizás lo he visto Pero no Seguramente lo haya visto No lo acuerdo Ahora No puedo salir de aquí Tiene una plataforma encima Esto es una mierda ¿No? He rechazado el combate Tío ¿Qué mierda es eso? ¿Qué? Es falso Me da Me da Me da Me da comía ¿Cuидo? Tío ¿Jelo vamos a ver Tío ¿Qué切 Baba ¿Qué切 tryin insight ¿Por qué? Cada vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Vaya, vaya mierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La calma esfera solo se va a poder lanzar tranquilamente. Equivocado tío. Atrás. Dar una hidrobomba. Gracias. 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 me quedan solo 3 hidrobombas no sé si puedo usar objetos no puse los objetos pues muy mal no puedo recuperar el goldak vida si no tengo poción tampoco no tengo poción pero a lo mejor puedo hacer una, ¿no? bueno de propiedad no 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 y quedan dos todavía ya me combino las arrajes me va a tiempo tío lo hago por el ruido al emitir el ruido es cuando le doy al botón pero por tiempo no da bueno, me voy a hacer el rayo ahora y vamos para atrás el último hidrolomba después nos tenemos que ver cómo vamos a hacerlo porque aún si aprovechamos si este funciona que ha funcionado en el siguiente no tenemos hidrolomba aún le queda un huevo toque ojito a ver lo que me hace ahora no sé por qué me está costando el tanto de esta porquería súper sencillo pero me está dando una de problemas que me da me voy a dar cuidado con lo que lanzo por arriba que es lo más peligroso para mí ya está no va a ser el rayo ya ya Goldark por favor vete 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 aquacolas también es súper eficaz que lo ha evitado tío lo ha evitado doble filo se lo carga Goldark hecho su trabajo el termino sufrido daño tenemos a triple opción vamos a sacar al Staraptor a bocajarro como tú sabes el caramano se lo carga de una cosa sacamos la de triple opción infortunio no fue bien le queda uno la atacamos antes vamos a rematallar vamos vamos esta joder por fin tío madre que lo parió la faena de esta mierda la faena de esta mierda la faena de esta mierda Tal vez te la hubieras quedado. Es sencillo de lo que pasa que... No sé. Hay trozos que... Se te atragantan. Maestro Alegre, se te sacará, por favor. Me parte el corazón que un simple humano haya conseguido apaciguar el gran y poderoso Aplu. No puedo evitar pensar que Ingo que sea una especie de monstruo. Para nada es un monstruo. No diga eso. Sino capaz de clavar a Alug. Y para ello ha puesto en riesgo su vida. Como puedes comprobar, el maestro Rauko se preocupa en exceso por el clan Perla. Y también deposita todo su fin en el Gran Sino. Por eso no era quien albergaba mayor miedo a la hora de aunar fuerzas en el clan Diamante y el clan Equipo Galaxia. No sabéis si eso se acabaría de alguna manera en la devoción. Si devoción y deposita al clan Gran Sino. Pero ese punto de vista cambiará. Claro. Transverte en acción y comprendido que se puede superar cualquier reto siempre que te acompañe. Yo también deseo compenetrarme al máximo con Cláceon. Así que estoy dispuesta a recorrer todo el mundo si hace falta. Vaya, incluso tú has decidido adaptarte a los nuevos tiempos, la cara. Vaya, incluso si tenía confianza en alguien que lo consiguiera. Me pregunto si se producirá algún cambio en la fisura espacio temprano tras calmar a todos los pokémons señores reales. Voy a irte a saber. No sé si son ni imaginaciones mías, pero yo tengo la impresión de que se ha encogido. Qué curioso. Espero que ya no nos dé más quebraderos de cabeza. Y si lo hace, ahora contamos con la ayuda de Bimboca. Así que caigan todos esos rayos que quieran a través de la fisura. Hombre, todos no, ya está bien. Es verdad, ahora que contamos con la ayuda de Bimboca no hay nada que temer. Por cierto, no queda. Puede que nos comportamos tras mismas. No comportamos las mismas creencias, pero lo del clan Perla me parece es buena gente. Curioso lago. Ahora que hemos calmado a todos los pokémons señores, vayamos a informar al general. Me gustaría ver qué cara pone. A ver si por fin logramos arrancar una sonrisa o algo. Vale. Y fue con el general Sorbus. Vale. Vamos allá. No. No. Me lío. Peticiones. Sí. Ahora vamos con el Lavender. Cinco pokémon nuevos. Tenemos que subir al rango 6, a lo mejor. Ahí va a la dieta. Sí. Sí. 120. 1930 va a subir. Y desde el caso del lado de Alcalá, la bala, lo cubrió el señor de las nieves. Corre. Forman al general Sorbus. Bueno, voy a subir ya. Voy a subir ya. No, 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 no. Todos los pokémons señoreales habían sucumbido a la furia, pero ya han sido apaciguados. Desconocemos la causa de tan extraños de sucesos, pero me alegro de que hayamos podido dar con una solución para el problema. ¿Quién nos habría dicho que sería alguien caído de una fisura espaciotemporal quien nos sacaría las castañas del fuego y se establecería la armonía en la región de Isui? Espero que a partir de mañana podamos disfrutar de un día a día sin hacer. Te hagas sorpresas. Aprovechar para basarte por el bonito trepador, disfrutar de la comida y descansar, te lo mereces. Aún le queda mucho trabajo por delante a la división de investigación del equipo Galaxia, hasta que la región de Isui sea un lugar seguro. ¿Pero ya me puedo pasar al juego o no? Bien, ya no. ¿Por horas? Los fumiñuelos. Esto me sobra todo el rato, ¿eh? ¿Has dicho una buena ración de fumiñuelos? Sácame el favor, lo de siempre, vaya. Y si hay alguno que otro manjar, sáquelo también. ¿Va de pesada siempre que haces algo? Lo mismo, lo mismo. Es un gran alivio que hayas calmado a todos los pokémons señoriales. Ahora podemos proseguir con nuestras labores de investigación y preocuparnos únicamente por los pokémons salvajes. No tenía muy claro si realmente hacía falta que alpanaba a Lug dado que no suponía una amenaza real. Pero ahora veo que todo el mundo está más tranquilo, así que mejor que mejor. No quiero ni pensar que habría sucedido en la región de Isui si no hubiéramos contado con tu inestimable ayuda. ¿Acaso podrías haberse enfrentado a otra persona a los pokémons señoriales? A todo esto, ¿qué es exactamente la fisura esa? No sé cómo nos la apoyáramos para eliminar. Un momento, si lo hiciéramos, muy boca no podría volver a su mundo, ¿no? Supongo. No por qué se sacara tan apresurada a pesudrumbadas, que todavía no sabemos con certeza. Además, pasa lo que pasa es que no olvides que Villacubileo siempre será bien recibido. Sí, hombre, pero tendrá familia, chaval, ¿no? Bueno, ha sido una de las tías de mar de movidos, pero nos queda mucho trabajo para adelante. Así que, al fin y al cabo, no podemos olvidarnos del verdadero objetivo de nuestra división. Completar la Pokédex. Supongo que todo irá bien si contamos con la ayuda. Espero que me dejes ser tu ayudante. Pero bueno, Kira, tú también eres un miembro imprescindible de la división de investigación. Muchas gracias por el cumplido, profesor. Bueno, disfrutemos ahora de esta comida tan deliciosa así y estaremos listos por la mañana. Entonces, el chaval este está una semana, ¿no? Casi, casi. Pues si va por día de señor señorial. Una semana. Y vuelve a su mundo. Volverá a su mundo, ¿no? Pues ahora. El desastre. El desastre. El desastre. ¿Qué? Una extra energía ha empezado a emanar de la fisioespacio temporal y el cielo se ha teñido de rojo. El cielo carmesí. Traigo un mensaje. El general quiere veros en su despacho de inmediato. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? El cielo se ha vuelto ciertamente siniestro. ¿De qué van estos orgos? ¿Nos han convocado para hablar de lo que sigue tras haber calmado a los Pokémon señales? Antes de eso hay algo que quiero comprobar. Recapitulemos. Cuando este muchacho apareció del cielo, esa misma noche cayó también un extraño rayo que provocó una ira nunca vista a Claybur y los demás señores. Lo más natural es pensar que esos dos hechos guarden relación, ¿verdad? Uwaka, ¿quién eres y a qué has venido aquí? No lo sé. No esperaba otra respuesta. ¿Esperas que creamos que no existe relación entre tu paso por la fisioespacio temporal y la furia de los señores? ¿O que no las has calmado simplemente para ganarte nuestra confianza? Vamos, dinos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tienes planeado hacer a continuación? General, no me parece que Uwaka haya hecho nada para ganarse estas actuaciones. Exacto. No parece muy probable que sea poseedor de tal poder. ¿Podéis decir con total certeza que es inocente? ¿Se trata de alguien que ha aparecido por una fisioespacio temporal? No sabemos absolutamente nada acerca de su pasado. ¿Qué garantía tenemos de que es de fiar? ¿Acaso podéis demostrarlo? Está pidiendo en los imposibles. No se puede demostrar que alguien es inocente. Puede hacerse al revés. Eso es. Sea razonable. ¿Quién se supone que debería ser el pobre ahora? Le dará la oportunidad de investigar a este último suceso, pero no en calidad de miembro del equipo galaxia. Hasta que no despegamos toda duda, será tratado como un sospechoso. Mientras en esta villa haya alguien que te mire con recelo por haber caído del cielo, no podemos aceptarte como uno de nosotros. Quedas por lo tanto expulsado del equipo galaxia. Me has entendido, ¿no? Hasta que no se clarezca la causa de todos los extraños fenómenos, o menos bien, hasta que todo este entuerto esté resuelto y tú hayas demostrado tu inocencia, no te permitiremos poner pie en vía jubileo. ¿De acuerdo, Selena? De acuerdo. ¿Qué dice el tío este? ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿De verdad no cree en la inocencia de Winwaka? No intentes defenderlo. Como general del equipo galaxia, es mi debería irme reposar a lidiar con este asunto. ¿Y no creas que no estoy teniendo en cuenta tus méritos y tu talento? Son precisamente lo que te ha salvado de tu arresto. ¿Qué dices, pavo? ¿A que te quemo el pueblo? ¿Qué te ha llamado tú? ¿Ya te has cerrado? ¿Pero por qué? Las órdenes son las órdenes. Vamos. Por aquí. ¿Puedo comprar antes de irme o...? No me echáis, me voy yo. Adiós, compañero. No compré mucho. No puede ser, ya lo sé, señor. Yo le he comprado la ropa. ¿Osted todavía no lo había visitado? Sí, me voy. Ah, qué pasa de ti. Elena, me acuerdo de ti, ¿eh? Bueno, a partir de aquí puede ir solo. Lo sé. Pero fui yo quien le permitió entrar en el equipo. Es mi responsabilidad escoltarlo hasta la base de la pradera y asegurarme de que no vuelva. Yo también quiero ir. Y yo, por supuesto. Lo autorizo. La base de la pradera. Muy bien. Vayan con cuidado. Qué giro los acontecimientos, ¿no? Se pone dramático. Qué crueldad la del general, si lo único que has hecho es seguir a calmar a los pokémons, señor y Alex. Exacto. Aunque haya caído del cielo, dudo mucho que Waka posea tal poder como para causar esto. Una decisión así es completamente intolerable. Por no mencionar la falta de rigor científico, estoy completamente en contra y pienso hacérselo saber al general. Una cosa, la investigación que he hecho yo, eso me lo guardo, ¿eh? La Pokédaix es mía. No le complique más la situación a Waka. Podría meterse en un problema para defenderlo. Sin embargo, es posible que a damas o a nakara sí pudieran ayudarte. Si le den la ayuda para sus clans. ¿Verdad? Puede que el clan diamante o el clan perla te aconseja. Te acojan si se lo pides. Aunque me temo que tanto a damas como a nakara han vuelto ya a sus poblados. Y si empiezas por hablar con un nambo, estaré en la arena del gran árbol. No empeñas aquí fuera. Es una orden. Se te proveerá de lo que necesites para tus investigaciones. La opinión de que tienes lo demás de ti no es algo que te concierne ni puedes controlar. Lo importante es que si es fiel a ti mismo, actúes en consecuencia. ¿Recuerdas que la playa de Albor te conté que al completar la buquedex era mi sueño? Sin ti nunca será realidad. Bueno, pero a lo mejor yo no quiero volver a donde estaba esta gente, ¿no? Es decir... Me han rechazado. Le puedo dar un poco por... ¿Veis? Me han rechazado. ¿No me han rechazado? ¿Esta qué? Ese señor es tan rico que me matices. Vamos a ver si quería para reducirlo. Un miembro de división de investigación me viene similipintado porque quería pedirte un favor. Ya sabéis, me acerca del críquetot. Ya lo tengo, ¿no? Venga. Un regalito para nosotros porque este ya lo tenemos. El sonido de la pradera. Vale. Nos vamos a ver a Nambo. Y claro, si ahora vuelvo y si no quiero volver... El Sorbus este ya la ha patinado un montón. ¿Tú? ¿Se puede saber qué has hecho ahora? ¿Viste el tamaño de la brecha? Como sale un rayo de ahí, puede caer sobre cualquier Pokémon y a empezar no enfurecer. El clan perra nos ha hablado de otra cosa. Si es que lo sabía, un chaval caído del cielo no podía traer este signo, desgracias. ¿Te ayudo? Me importa, me gusta echarte una mano, pero no quiero causarle problemas a la doña en la cara. Mira, si te soy sincero, siento que estoy en deuda contigo para ver que el modo esclivo. Pero yo solo lo puedo hacer, para nada, para ayudarte. Vale, tengas más suerte si vas a hablar con Lina. Debo bien cuidar a los demás. Es que sí que encuentras a alguien cerca del puente erosionado. Tengo entendido que es un lugar especial para ello. Sube tú también y encontrarás a tu sitio en la dimensidad y sube. Está muy feo esto, ¿no? Está muy, muy, muy feo. Puente erosionado. No tenemos ninguna cosa por aquí para viajar. Vamos a hacer la loma y ahí cogemos al... Muy feo, muy feo. Esto está por feo. Esto está a la cerca, yo creo. Espérate, estoy mar... Es que me he equivocado. Está marcado en el mapa ese punto y lleva al punto ese. Tengo que ver que pasa lo mismo. No hay llorados, eso. Uf, aquí no. Falso. Va a ver esta Lina por aquí. Este. Este cielo Con todo lo que está contenciendo no me extraña Que la gente pierda la compostura ¿Tú sabes qué está pasando? Para lo superior Estamos todos igual Bueno, tú estás algo peor Me ha contado a Damas lo que ha pasado ¿Qué tan desterrado debía jubileo? Pero el clan no me trata de poder prestarte su ayuda, desgraciadamente Creo que estarás de acuerdo En que arriesgar su enemistad con el clan Equipo Galaxia No beneficiará a nadie, tú incluido Perdóname, a pesar de que haya sido elegido Por el gran Wilder No va a hacer nada Pero no te preocupes, con el tiempo todo pasa Las flechas y las fisuras también se curan No se le esperen, recuerda que eres el dueño de tu propio destino No se le esperen, no se le esperen ¿No te parece curioso que siempre se produzcan sucesos extraños a tu alrededor? Hola Andaba buscándote, ¿qué sería de mí si perdiera a uno de mis mejores clientes? Descuida que yo ya estoy al tanto de la situación Un buen mercador siempre está la última en lo que a la noticia se refiere Ya no tengo clase de cobijo ni yo apoyo a ninguno de los clanes Y ni que decir que tiene el Equipo Galaxia ¿Qué te ha desterrado? Pero no hay que preocuparse Existen rincas en Isui en lo que ninguno de ellos ha puesto pie aún Te voy a mostrar un lugar magnífico Cuenta conmigo muchacho ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Me reconozco que este lugar ha visto días mejores Pero me temo que me tienes mucha Día oculta ¿Acaso has venido de nuevo a hacerme perder el tiempo? Hay cosas que no cambian Aunque los mismos cielos se tiñan de sangre Un placer verla de nuevo, señora Metis Me temo que en esta ocasión no he venido a preguntarle acerca de los mitos y las leyendas de la región de Isui Metis a secas, no seas pomposo ¿Y este quién es? Es por así decirle el chico del momento Eres el quien ha llevado a cabo la noble tarea de desapercibular a los señores enfurecidos El pobre joven perdido en el tiempo y el espacio de quien ya me hablaste anteriormente Gracias a ti parece que finalmente ha llegado la hora de que se cumpla mi destino Si no actuamos con presteza y cerramos esa gran brecha para detrasar el cielo Correremos el riesgo de que se rompa el equilibrio entre el tiempo y el espacio Y precisamente en ti, viajero del espacio-tiempo, el quien recae el cometido de impedir que eso suceda Si a lo mejor que entremos en mi humilde morada, tienes mucho de qué hablar Bueno Dice que la fisura que rasga el cielo confluye una infinidad de espacios-tiempos Y uno de ellos, el otro extremo de la brecha, es donde se encuentra el gran sino ¿El de Clan Diamante? Uno de antaño del confín de la eternidad, el otro de los cuatro vientos sin hallar el final El plano de nuestra realidad, que se extiende desde el presente hasta el futuro, es lo que conocemos como tiempo Es la misma realidad, existe en un plano que se expande de otra dirección imaginable, aquella que denominamos espacio ¿Comprendes ya su significado? Unidos, el tiempo y el espacio conforman el universo ¿Caso tiene sentido proclamar que uno es más importante que el otro? Es un argumento endeble que ambos clanes emplean de forma errónea Tienes razón Esta explicación no quedará en saco roto con alguien como tú, que has conocido otras eras Escucha con atención, viajero del espacio y el tiempo Pues te voy a explicar qué consiste tu cometido En la región de Isui existen tres lagos de vital importancia El lago Veraz, el lago Valor, el lago Abudez En cada uno de ellos se habita un Pokémon que encarna al espíritu, aspecto del espíritu Digita cada uno de ellos, de estos lagos, y supera los retos que ellos encontrarás Con los objetos que obtengas, ve a las ruinas de la niebla Donde habrá que hacerte con la cadena roja, la cual quizás te permita volver a unir el mundo Volver a unir el mundo, no deberíamos dirigir nuestros esfuerzos en cerrar la fisura No os mires así, joven Ciro Yo me limito a transmitir lo que nos cuentan las leyendas de antaño Cuando de verdad, en ellas hay algo que ni siquiera yo puedo ver ¿Qué descarga de los nuestros ancestros pasarnos hasta leyendas sabiendas del sufrimiento que nos causarían? Ahora que entiendes lo que conlleva tu el cometido, aceptas la responsabilidad No me queda otra Resulta heroico saber qué hacerse y disponerse a ello Y también dispones de una mesa de trabajo en caso de que te resulte necesaria Y ya sabes que puedes contar conmigo si necesitas ingredientes por un módico precio Los rediles, de verdad es que no hay mucho que podamos hacer al respecto Y ese girito que yo acabo de oír ¿Acaso es la extraverde un pokémon en mi morada? Dádenme el favor y a ver de qué se trata Claro que sí, descuide Vamos Un abra ¿Qué tenemos aquí? Es un abra ¿De dónde se ha teletraportado? Dando una carta Y está dirigida a ti Por la próxima intento saber que puedes usar una habilidad de mi pokémon para acceder a los rediles de la villa Asimismo me aseguro de que se te permita emplear los campamentos bases sin impedimento ni obstáculo A esta Selena Confía en que un miembro de la División de Investigación tal capaz como tú podrá resolver esta situación en la que nos encontramos Atentamente Selena, capitana de la División de Investigación ¿Acaso se trata de las buenas noticias? ¿Se te ha iluminado la cara? ¿Y tan buenas? En fin, los traslagos nos esperan No suena que vaya a ser un paseo por el campo Así que he pensado que quizás te vendría bien una pequeña ayuda Walus, como se nota que eres mercader, no se te escapa ni una He logrado calmar por ahora los ánimos del clan de Mante y los guardianes se están vigilando De cerca a los señores Por mi parte todo bajo control Pero lo que nos perderían sería que te ayudáramos públicamente Si de alguna manera nos pusiéramos a Sorbus y se abocáramos en su posición Nuestra relación sería al garete y no podemos permitirnos eso Así que te vamos a echar una mano pero en secreto No nos puedes pedir ayuda a cualquiera de los dos Aunque la opción obvia soy yo Vale No voy a pedir ayuda ¿Dónde tengo que ir? ¿Es en la mesa de trabajo? No me dejan, ¿no? No me dejan, ¿no? Va, guay Yo pedí ayuda ¿Vas a elegir a mí, o que sí? Creo que tengo que recordar quién te dio la flota celestial, ¿no? Bueno, el hijo de damas Ya sabía yo, cuenta conmigo ¿Qué hará la otra persona? No me voy a quedar de brazos creados, eso te lo aseguro Estaré pendiente de todo lo que haga Sorbus Tengo en su plena confianza, así que algo podré asesucionarle Muy bien, así sea Y la persona que se elegiría irá a los lagos a vivir una emocionante aventura Os explicaré el plan en que seguiremos el camino para ahorrar el tiempo Primero vamos a decidir a cuál de los tres lagos nos dirigiremos en primer lugar Yo habría tiempo para decidirlo Bueno, lo importante es ponerse en master cuanto antes No sería buena idea que nos viéramos juntos así, que por mi cuenta No veremos directamente en uno de los lagos, ¿vale? Cuento contigo, damas Ni se te ocurra causarlo, pero vamos a ver un golpe Prueba del lago veraz Lago valor Lago gudeza Bueno ¿Qué tiene en la venta? No tiene nada, tío No te voy a decir que tiene en la venta, no tiene nada ¿Dónde quieres ir? Este Este es el aroma Vamos a ver Vamos a ver Este es el aroma De verdad Va, tengo esto Ahí está Aquí estamos La historia de este lago es curiosa Fíjate que hace tiempo aquí se guía un volcán Que tras intentar la erupción creó este enorme cráter Este término ya ganándose de agua y se convirtió en lo que hoy conocemos como el lago veraz Su productor es un pokémon llamado Mesprit O fue así que Mesprit aprendió el vuelo y que los humanos pasaron a comprender la alegría Y la tristeza de esta vida O eso narra las antiguas leyendas Pero ¿qué ha sucedido? Esa cueva apareció de la nada Es el móvil de arteos del que hablaba el profesor Menudo artilugio No apretamos el tiempo Según la señora Metis Para dar un pokémon al lago hay que ponerse a prueba de tu fuerza Así que pruébate Pero quizá te aguarde una tarea Vamos a grabar antes de entrarnos Ah, porque no tengo ficha ¿Vas a empezar así? Ostras, me han quitado el carné Me han quitado el carné de entrenador ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.